El Hijo del Sol Y en el fuego del Espíritu Resurgiré Soy la tierra, soy el mar Soy la lluvia del despertar Soy la nube, soy el amor Soy el cantar, el corazón Pachamana, casa humana No te quiero a presencia bella No te quiero a presencia bella Calla, calla, calla ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Bienvenidos a una emisión más de Conciencia Planetaria Y pues lo anunciado, ahí lo pusimos en redes sociales Con las ocasiones tenemos un gran contacto con personajes de conocimiento que llevan años, en este caso más de 20, dentro del ámbito místico, quien ha seguido diferentes sistemas y vías de búsqueda y de transformación. Yo me refiero a Francisco Rajadej, quien en muy pocas ocasiones ha concedido entrevistas porque no le interesan, no es interesante. Sí, definitivo se ha dedicado a la enseñanza porque ha abierto círculos ahí donde vive y pues vamos a respetar el anonimato que él mismo nos pide para que no tengamos esta curiosidad de saber físicamente quién es porque eso no importa, sino más bien hacer contacto con la persona, también con el instrumento que es el medio a través del cual él transmite pues esta experiencia que él ha vivido desde hace ya muchos años. Francisco, buenos días, bienvenido a Conciencia Planetaria, qué gusto estar contigo esta mañana para charlar de un tema muy interesante. Buenos días, Carlos Salud, ¿me escuchas bien? Te escuchamos fuerte y claro, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tarot evolutivo, así que pues mi primera pregunta es, ¿qué es el tarot y por qué reviste interés superlativo? Yo diría que detrás de un juego, detrás de unas imágenes muy caprichosas, algunas veces tormentosas para muchos y también interesantes para otros y enigmáticas también, está escondido un conocimiento pues que da las claves sobre la comprensión de la mente y también sobre las posibilidades de la transformación del ser humano. Bueno, cuéntanos. Bueno, la búsqueda empieza como para los buenos días, querido auditorio. Si te acercas un poquito al micrófono porque tiene el ruido de fondo y así será más claro. ¿Ya se oye? Sí, un poquito, venga. Antes que nada, gracias por vernos ahí por esta entrevista. El tiempo es hoy y pues hoy les va. ¿Cuál es la herramienta más potente y efectiva en este planeta para la enseñanza y el entrenamiento esotérico? El grupo de ingenieros y construcción ingenieros hacen de él uno de los mejores instrumentos para la destrucción pública. Esto es para extraer la solidaridad pública en cada uno de nosotros. Las claves del tarot no colocan algo en tu conciencia, solo ponen de manifiesto lo que está allí. En este caso, a través de 20 años de experiencias y pues que les llaman pruebas, iniciaciones y una búsqueda sin fin que nunca termina, uno se da cuenta que en el acomodo del tablero del tarot, que es el acomodo tradicional, como está anunciado en el planeta, uno se da cuenta que lo que es la superconciencia. Podemos hablar horas e infinidad de la superconciencia, pero más que nada nos vamos a ubicar en la carta número 15, que es el diablo o el ego simbolizado, y que nos unida a todos independientemente de nuestro camino esotérico que recorramos, ya que el esoterismo es solo una forma de conocernos a uno mismo y desarrollar la autoconciencia, que es el mago del tarot. Cuando destruyeron la biblioteca de Alejandría, que poseía libros incluso de técnicas de iluminación y desarrollo de la conciencia, desde la Andalga, en Marruecos 3, los estudios decidieron comenzar toda la sabiduría de la India, de China, de América, de Latinoamérica, de todas las partes del mundo las que comenzaron en el tarot. Paul Foster Case fue el redescubridor del tarot y es la enseñanza más cercana, aunque en estos tiempos, en estos últimos cuatro o cinco años, ha recibido unas actualizaciones y es lo que lo llamo el tarot sanador y evolutivo, ya que nos ayuda a profundizar en nosotros mismos. Por ejemplo, no tenemos un conocimiento exacto de nuestra subconciencia, debido a que nos bloquean las emociones negativas. En todas las personas, casi en todas, salvo niños muy afortunados, nos quedan rezados de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y juventud, como nosotros toda la vida, y vemos una barbarie de inundación de emociones negativas que nos afecta como sociedad y como individuos a todos. Todos somos responsables porque todos somos uno. A medida que más te autoconoces en el tarot, porque el tarot para mí no es un método adivinatorio. Puede ser usado, pero yo lo considero más usable para el autodescubrimiento de tus poderes interiores o espirituales. Tú eres el poder de vida, todos, todos lo somos, lo que es el loco. Esa carta del loco significa el acuario, el saber, urano, la superconciencia. Pero está atrapada esa superconciencia como un diablo, como una máquina que está simbolizada en la carta del diablo. En este caso, el mago es, quedamos ahí, inspirado por la superconciencia, que es la clave de todos los poderes, y que a la vez, a través de esta difusión, el mago es Ernest, la comunicación, Mercurio. Tenemos que mirar siempre la carta del diablo, porque esa carta, le tenemos miedo, pero es porque el diablo, la ignorancia, el ego, las emociones negativas, llámene como usted quiera, el calificativo es indistinto, que encadena tú, la autoconciencia y la subconciencia. En esa subconciencia tienes tesoros inimaginables, porque la subconciencia es personal, pero a la vez no se enlaza porque todos somos uno. Yo, por ejemplo, un día tuve un sueño, y tengo un amigo de 12 años que también es líder, se llama Rafa, y estaba en ese sueño conmigo, y en ese sueño yo liaba con, digamos, un serino orgánico, como lo llama don Juan Matos, un parásito energético, un ego, la clasificación que usted le quiera dar, y él solo me venía, y cuando desperté en mi mañana, me dijo, te viene el sueño, estabas cayendo contra un ego, y yo me quedé sorprendido, pero que me describió el sueño. Ese es el poder que te da el parón, despertar tu subconciencia, y enlazar tu autoconciencia, o personas que en la vida común se llama el tonal, y enlazarnos en el Nahual, porque la subconciencia es el Nahual, la autoconciencia es el Nahual, y la subconciencia es el Nahual. Francisco, te interrumpo porque me comenta la producción que no es muy audible, no se entiende de manera muy clara lo que nos estás narrando. Yo lo escucho. ¿Tienes un teléfono donde nosotros te podamos marcar aquí desde Cadina, y lo puedes escribir ahí en el chat, que está producción atento, para que nosotros te marquemos y hagamos el enlace vía telefónico, por favor? Me parece mejor. Deja, voy por el teléfono porque ni siquiera tengo el número telefónico. Exactamente. Entonces, yo corto, voy a seguir con la historia del tarot, y yo regreso contigo vía telefónica, por favor. Estamos pendientes del chat, y si me pasas mi celular, por favor, Jevan, para marcarle desde aquí, o tú mismo conserva el celular, y cuando te dé el teléfono, le marcas, le abres, y me lo pasas, por favor. Bien, en relación al tarot, amigos, es muy interesante que tengamos oportunidad de charlar con un experto en esta vía, pues, está relacionada con una historia gráfica. ¿Qué necesitabas? ¿Cuál? El gris. Ok. ¿Lo quieres? Ah, gracias. Está prendido. Es que me está diciendo producción que el micrófono estaba fuera. Entonces, a lo mejor tendrías que ver ahí qué está pasando en la consola, porque nosotros ya estamos aquí generando señal fuerte y claro. Bueno, yo lo que quiero comentarles en relación al tarot, es que, así como lo ven aquí ilustrado, que es de un mazo, pues ya más reciente, de principios de los años 20, sobre 1920, 1930, que se le denominó el tarot de White, por ser esta escuela, la escuela inglesa, la que adapta iconografías todavía, pues, más antiguas, que presenta en dos diferentes grupos de naipes, que son los arcanos mayores, así se les denomina, con 22 cartas, que traen temas, todos estos bien interesantes, y luego los arcanos mayores, que están organizados en cuatro diferentes palos, así se les denomina, o grupos de cartas, que son, pues, los oros, es que estoy cambiando de micrófono, me dice producción, ya lo estamos haciendo, que son los oros, los bastos, las copas, y también las espadas, está organizado, estas figuras, para representar, un modelo geométrico, en diez posiciones, que se le denomina, el árbol de la vida, es una geometría, que está construida, a partir de diez esferas, y por eso la progresión, en el, en los arcanos menores, de las cartas, del tarot, que nosotros conoceríamos, como la baraja española, o la baraja inglesa, tenemos una forma, de representar, el escalar, los numerales, del uno al diez, entonces, esta forma, de organizar, la información, del uno al diez, pues, nos permite, representar, precisamente, estas características, de cómo escalar, la energía, desde la parte, más elevada, que sería, el uno, hasta, hasta, hasta el diez, pero además, de los numerales, del uno al diez, estarían, representados, cuatro diferentes personajes, que es, Sota, Caballo, Reina, y Rey, que vienen siendo, también, las posibilidades, de irse, acercando, o asimilarse, a lo que podría ser, la enseñanza, de las, órdenes, de la caballería, y la escudería, de los reyes, medievales, de aquel entonces, siempre, hemos estado, en contacto, con, la, la Sota, la Reina, el Rey, incluso, el Joker, que nosotros, estamos muy acostumbrados, en el, a tener, y, aquí, le vuelvo a marcar, hasta que logremos, si le quieres preguntar, nada más, que, que si está listo, ah, ok, entonces, si quieres, es que estamos tratando, de enlazar a este amigo, el caso es, de que tenemos, estos elementos, que son, los que complementan, el mazo, de cada, uno de estos, cuatro palos, y, si nosotros contamos, del uno al diez, pues, ya tenemos diez cartas, más cuatro, catorce, es decir, reyes, de oros, reyes de bastos, reyes de espadas, reyes de copas, es decir, habría, cuatro figuras, por cada uno de estos, cuatro palos, más, el numeral, del uno al diez, que está representado, en cada uno, de estos, grupos, por lo tanto, si sumamos, catorce, por cuatro, nos da cincuenta y seis, si nosotros, a su vez, hacemos el, agregar, otros veintidós, arcanos, a los menores, entonces, ya estamos hablando, de veintidós, más cincuenta y seis, estamos hablando, de otros, elementos, a lo que puede ser, el tarot completo, es decir, los arcanos menores, son veintidós figuras, los arcanos menores, son cincuenta y seis, y de esa forma, se representa, pues, la, eh, correlación, de las fuerzas, extraordinarias, que existen, en el universo, ante las cuales, el ser humano, está en contacte, en continua, interacción, la interacción, pues, empieza con uno mismo, y, esta aventura, está representada, en el tarot, por una, por un aipe, que es bien interesante, que es el loco, así que, ese loco, es un peregrino, es un caminante, que resulta ser, cada uno, de los seres humanos, que emprende, ese viaje, para conocerse, a sí mismo, siempre y cuando, empiece, a desarrollar, habilidades, para el conocimiento, de la naturaleza, del ser humano, y también, del universo, y que le va a ir llevando, por diferentes estados, de transformación, hasta conseguir, lo que se denomina, su despertar, así que, la escuela, antigua, de conocimiento, antes que existiera, el tarot, pues, es muy antigua, lo que pasa, es que el tarot, en el siglo 15, mil cuatrocientos, veinte mil cuatrocientos sesenta, empieza a ser, descrita, a través de una, iconografía, es decir, a través de dibujos, así que, a través de, estos dibujos, fue representado, el esfuerzo, que el ser humano, realiza, para transformarse, y alcanzar, dos cosas, es decir, su despertar, hacia un estado, de conectividad, consigo mismo, y con la inteligencia, a la naturaleza, del universo, y después, conseguir su resurrección, la resurrección, vista, desde un punto de vista, biocósmico, sería, la transfiguración, de su cuerpo, en un cuerpo, de un estado superior, este estado superior, es al que, se representa, en las historias sagradas, como los magos, o como los grandes místicos, con grandes habilidades, y estos cuerpos, según cuenta, la tradición, filosófica antigua, son posibles, alcanzarles, porque, si no es así, pues, no se, mostraran, los prodigios, de estos grandes maestros, de estos grandes profetas, a lo largo de la historia, quiere decir, que está sembrada, en la naturaleza humana, esta posibilidad, de la transformación, y el tarot, en el siglo XV, 1400, en la primera, y segunda décadas, de los 1400, viene siendo retratado, a través de un mapa, este mapa, son las posibilidades, para que el hombre, pueda primero, conocer, cuáles son estas etapas, luego ponerse a estudiarlas, y luego integrarlas, a través de meditar, a través de estudiar, los simbolismos, que ahí están representados, entonces, visto así, por los grandes sabios, y los alquimistas, del siglo XV, se vieron en la necesidad, de encriptar, de encriptar, es decir, de guardar, de guarecer, el conocimiento sagrado, en un juego, en una iconografía, para que a lo largo, de las generaciones, este conocimiento místico, no se perdiera, interesante, este alcance, porque gracias, a este esfuerzo, 500 años después, es decir, ya en el siglo XXI, estamos ya en el 2017, han pasado, ya casi 500 años, y todavía, tenemos la posibilidad, de hacer contacto, con estas, antiguas enseñanzas, que los magos, los sabios, los místicos, los alquimistas, del siglo XV, se vieron, pues, en la posibilidad, en el requerimiento, a nivel de la escolástica, de guardar, de encriptar, estos conocimientos, en estas láminas, tan interesantes, que dieron vuelta a Europa, a partir del siglo XXI, con un grupo, de peregrinos, que ustedes van a reconocer, muy fácil, y van a saber de ellos, que son los gitanos, los gitanos, son peregrinos, bohemios, que se sugiere, que su origen, sea la India, pero, de alguna manera, sus características, fueron importantes, porque al ser peregrinos, pues, iban a estar viajando, por toda Europa, y se les entrega, por parte de los místicos, y los artistas, que se encargaron, del diseño, en el siglo XV, 1400, el que ellos, portaran, este mazo, con objetos, adivinatorios, y oraculares, en el momento, que ellos, pues, utilizan el mazo, más bien, con características, de consultar, por parte, de los que se acercaban, a ellos, algunas, cuestiones, sobre sus vidas, pues, entonces, se cumple, con el propósito, de que, este oráculo, vaya siendo usado, vaya migrando, y con el tiempo, fue distribuido, en toda Europa, en menos de 100 años, es decir, todas las cortes, aristócratas, de aquel entonces, querían estar cerca, de un grupo, de personas, que tuviesen, estos mazos, los manejaran, de forma experta, y que fueran consultores, y siempre, como este conocimiento, estaba relacionado, con una disciplina, muy antigua, que era la astrología, y es, pues, entonces, resultaba interesante, de que, sin los estudios, formales de la astrología, por el acómodo, caprichoso, de las cartas, entonces, uno tenía datos, interesantes, que poderle transmitir, a quien se acercaba, al consultor, para poder obtener, alguna respuesta, de inquietudes, que pudiera uno tener, en relación a su vida, el dinero, los amores, etcétera, los oráculos, son muy antiguos, son modelos, de información, que, a manera de símbolos, y signos, se agrupan, para que puedan, a lo largo, de las generaciones, los grupos, de la cultura, que se tiene lugar, pues, poder obtener respuestas, es decir, por ejemplo, los chinos, generaron su oráculo, que está basado, justamente, en su lenguaje, místico, y de esta forma, el pacua, o todo lo que está relacionado, con los hexagramas, en este caso, el y ching, resulta ser, un oráculo perfecto, para que a través, de unos palillos, pues, las personas, se acercan, a una tirada, el consultante, pues, es el experto, que sabe responder, en los acomodos, que están hechos, por el, que lo realiza, y entonces, viene la lectura, pero los oráculos, no solamente, fueron construidos, y desarrollados, por los sabios chinos, sino también, hay oráculos, en cada una de las tradiciones, que revelan, estas claves, estas, esta información, de cómo funciona, esta interacción, entre el hombre, la naturaleza, y el cosmos, así que tenemos, oráculos, en Delfos, tenemos oráculos, en Europa, oráculos, en Mesoamérica, y pues, todo tipo, de elementos, con los cuales, pueden ser consultadas, estas relaciones, sencillas, y complejas, en relación, a las vicisitudes, de la vida, son las 10 con 31, yo tengo más datos, sobre los orígenes, del tarot, sabía usted, que las primeras, correlaciones documentadas, acerca del tarot, son de, una zona, de Italia, en 1418, y que, el primer texto, que se refiere al tarot, es de Martignano, de Tartona, le pediría, yo a Jevan, si tiene ya, las imágenes, del tarot, de Visconti Sforza, y las puedes, abrir, para tener, más detalle, estas son las láminas, que se sugiere, que hayan sido, encargadas, por la familia, de Michelino, de Besoso, que volvió a Milán, y Martignano, muere en 1425, hasta que, viene siendo, protegido, por una familia, de condes, allá en Italia, en 1441, y se, sugiere, que precisamente, de los más antiguos, masos, de los cuales, están hoy, resguardados, en 66 cartas, en la biblioteca, de la Universidad de Yale, que son precisamente, los que estamos viendo, fueron, digamos, auspiciados, por la familia, de Visconti, Esforza, que fue, la familia de condes, que en ese entonces, eran los dominantes, en Milán, ellos eran, protector, de los movimientos, de los sabios, de los místicos, de los científicos, y de los filósofos, de aquel entonces, como siempre, tenía lugar, la esposa, de Francesco, de Esforza, que es Bianca María, Visconti, hija del duque, Filippo María, entonces, fue pintada, incluso, en estos frescos, por Bonifacio Bembo, un importante pintor, italiano, y que está, precisamente, detallada, toda esta magnificencia, en términos gráficos, así, por parte, de Bonifacio Bembo, estarían, precisamente, el arcano número 13, que estaría relacionado, con la muerte, y también, algunos arcanos, que son muy interesantes, en este estilo, de mazo, de los que pueden ser, los, más tempranos, en términos, iconográficos, por ejemplo, la carta del diablo, la carta de la torre, que, que nunca aparecieron, en este caso, el mazo, de Visconti Sforza, ha sido, pues, de muchas formas, reproducido, en diferentes materiales, pero, aquí, vale la pena, comentarles a ustedes, que los materiales, del tarot, fueron varios, y diversos, en esa etapa, algunos, de los materiales, que se usaron, fueron madera, grabados en madera, de ahí, que viene la palabra, tablo, es decir, tablas, que estaban, buriladas, a través, de punzones, y de esa manera, ser los primeros grabados, que aún se conservan, y el otro material, que también fue importante, fueron las telas, que son estos gobelinos, italianos, tan importantes, hay una serie, de lienzos, de tela, en Italia, muy antiguos, igual, del siglo XV, un poquito más tardíos, mil quinientos, y tantos, en donde, se pueden ver los rasgos, de manera, muy detallada, de estos primeros mazos, históricos, a los cuales, me referí, siglo XV, mil cuatrocientos, cuarenta y dos, mil cuatrocientos, cuarenta y siete, desde, desde aquel, entonces, pues, fueron, relacionados, aspectos interesantes, sobre la astrología, sobre los mitos, iniciáticos, es decir, las principales prácticas, de la naturaleza, trascendente, y pues, esta es una forma, de la representación, de la vieja escuela antigua, que resulta ser, capturada, en ese entonces, no había fotografía, sino había pintura, dentro del retrato, de estos veintidós naipes, y, a cuatrocientos, setenta años, más tarde, hasta la fecha, pues, se han venido, dando diferentes, derivaciones, de estos primeros grupos, así, tenemos el tarot francés, que está relacionado, obviamente, con este mazo, de cartas, que todos hemos, pues, manejado, los que nos gustan, estos temas, que es el tarot, de Marsella, y después, doscientos cincuenta, casi trescientos años, después, en el mil ochocientos, pues, surgieron los mazos, ingleses, y de ahí viene, la vieja escuela, inglesa, la escuela de magia, inglesa, con el tarot, de White, que, hacia el siglo, veinte, migra, a los Estados Unidos, para formar, las primeras representaciones, de los dibujos, de Manly Pijol, que encargara, esta gran, mística, hacia Pamela, Goldman, que, que es la que firma, con un triangulito, en las cartas, y pues, esas son las, diferentes líneas, de este, linaje iconográfico, de esta estructura, interesante, que es, el tarot, vamos a ir a una pequeña pausa, son las diez con treinta y seis, a ver si logramos, ya la llamada, con nuestro amigo, que nos, cuente un poquito más, sobre el tarot, pero ahora, de la manera evolutiva, Francisco Rajadesh, no se vaya, esto es, con ciencia planetaria. por ti, naceré al amor, venceré el dolor, me transformaré, en el fuego del espíritu, resurgiré, Pachamán, noche, pachamán, casa humana, casa humana, donde tiene la presencia bella, la la la, y caía, 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 caía. Porque somos los hijos del quinto sol Porque somos los hijos del quinto sol No tenemos oportunidad de platicar con nuestro amigo Francisco Rajadesh Pues yo quisiera continuar con este reencuentro histórico Sobre todo de los mazos Que le vuelva a marcar en ese mismo, en este último Ah bueno, me están diciendo que otra vez Vamos a intentar otra llamada A ver si ahora sí tenemos oportunidad De marcar Él está fuera de la Ciudad de México Es por eso que precisamos Bueno, pues ahí está Estamos saliendo con el buzón de voz Para que vean que no es mala leche de nosotros Si estamos marcando Bueno, el diseño de los naipes Como yo me referí Pues de los más clásicos Los más antiguos a final del siglo XVII Ya estamos hablando de 1600 Casi 150 años después Busca el tarot de Marsella Que ha servido como guía en la elaboración de figuras y simbología Y este tarot de Marsella es bien interesante Porque representa la vieja escuela francesa Si quieres buscar también el tarot de Jodorowsky Con K y griega Este autor bien interesante Dramaturgo argentino Que después estuvo radicado en París Resulta que hizo una investigación bien interesante En los años 90 al principio Para revisar que la iconografía que estaba en los naipes Igual, si sería igual o no A los naipes originales Que fueron en metal Por las imprentas modernas Pero que estaban tomados los moldes De unas tablas de madera En donde se hicieran los primeros grabados Es decir, la primera parte de la imprenta francesa Por excelencia de los naipes de Marsella Que estamos hablando ya de 1800 ¿Qué vuelve a marcar? Vamos a ver Interesante como estamos buscando más números Y está el buzón A ver si en esta tenemos oportunidad Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro Mucho mejor Pues sí Así las cosas Esta idea Porque estoy en el recuento De los orígenes del tarot Alejandro Jodorowsky Se va a las mazmorras De las antiguas Bodegas De esta imprenta francesa Que hace el tarot de Marsella Y que creen Hace una comparación Entre las láminas antiguas Y las láminas La casa editorial Que por excelencia Las imprime Y encuentra Importantes diferencias Recuerdo una muy interesante La lámina del emperador de Marsella Donde aparece un huevito En la lámina antigua Original en madera En la lámina Que se imprime En la modernidad Y ese huevito Que está depositado Justamente en el suelo Con el escudo del emperador Que tiene un león rampante Pues es toda la diferencia Iconográfica En términos de una versión antigua La original Y la moderna Esto le valió A Jodorowsky Pues gran interés Y gran conocimiento De cómo se dio Una investigación Pues completa Y acuciosa Él genera un texto Búsquenlo El tarot de Marsella De Jodorowsky Y hace una Interpretación Iconográfica Excelente Pues bueno Esto es en relación A los orígenes del tarot Y lo que ha venido pasando Después vinartas inglesas El tarot de Ryder El tarot de White El tarot de Smith Y bueno Otros más Que hoy Pues le dan la vuelta al mundo Quizá haya Más de 30 O 40 Diferentes estilos De tarot Ninguno de ellos Nunca Separados De esta iconografía Original Que es la escuela italiana César Y la escuela inglesa De finales Y principios Del siglo XX Pues ahí está Francisco Bienvenido Ahora sí Vía telefónica Estamos hablando De los orígenes Del tarot Y tú me decías Sobre La importancia Que tiene el tarot Evolutivo En función De una herramienta Fundamental Para formarnos Cuéntanos Te he escuchado Mientras Hacemos el Espíritu Los ajustes Y el Disculpa Público Te he escuchado Completa América Paraná Pero Lo que has hablado El tarot de Marcelo Este Es muy viejo Si te he escuchado El tarot El tarot Del loco Y está muriendo Es cuando la mente No aceptaba El intelecto Ahora el tarot Es amigo del loco El loco nunca está peleado Con la razón Por eso el tarot De Marsella Porque No está completo Faltan muchas Fundamentalizaciones Y vamos a empezar Buscando el tarot Puedes usar el tarot de radio No Día Paul Foster Case Que es de ¿Cómo va tu vida? No hay nadie más Que Paul Foster Case Que haya dedicado Tanto al estudio El tarot Tengo 20 años Concentrado Más o menos Las primeras lecciones De tarot Si Entonces Vamos a empezar Con algo muy simple Creo que ya explicaste Todo lo del tarot No voy a decirle Que cuando las décadas De la jandría Fueron destruidas Los iluminados Se juntaron Para que no volviera Para el saber Y diseñaron Estas 22 cartas Que contienen Toda la sabiduría Desde la Atlántida Hasta hoy Ok Los métodos De iluminación Exactos Si empezamos Con el arquetipo Del loco Tú eres Una superconciencia Accedemos A tu superconciencia Al mago El mago Es tu autoconciencia Es yo El que está hablando Y comunicándose ahorita El diablo Está encadenando De la versión De Marcelo En el de Foster Que ellos Ya ven El diablo Está encadenando Tu subconciencia Y tu autoconciencia Y por eso Lo que haces Accesible Al mago Las 7 cartas De encima Independientemente El loco Siempre se acomoda Arriba Nunca está a un lado Para empezar Desde la versión De Marcelo Está un poco mal Porque el loco Siempre va arriba Porque el loco Eres tú Eres la superconciencia Es lo que la religión Llama a Dios Y donde nos incluimos Todos para darles cuenta Que yo solo soy Entre tú Mira Vamos a poner Ejemplos Ahí es el mago Porque está en comunicación El loco Es acuario Es superconciente Pero no podemos No podemos usar Ese superconciente Porque como dice Limitación Si yo te digo En este momento Tú estás iluminado Tú eres Pura superconciencia Tú eres Dios Me vas a decir No Pues si soy Pero ¿Cómo hago? Eso es Se trata de poder hacer No se trata De que yo Si buscas Te van La carta del diablo Ahora Otra pregunta Que no viene En ninguna parte De los tarot Hasta ahorita Que has dicho Sabiamente No Tocas Occidentales Y orientales Están atrapados Allí Todos están sirviendo A los seres inorganicos Absolutamente Todos Y no se dan cuenta Los has Salado en el nombre Días Pero nunca Hablas De la presencia De Dios Inconclusible Dentro de ti Ese secreto Se mantuvo Ni en niños Estuvo guardado El secreto De los seres inorganicos O egos Llámales como quieras Pero los egos Solo son Parásitos energéticos Que son capaces De meterse Por dentro De tu modo luminoso Y estarías En una emoción negativa En el momento Que una persona Está estallando Un dematro Nos está Son solo egos Egos Esta persona Es amor Son solo máquinas Son solo el diablo En el tarot Francisco Francisco Estamos encadenados A la emoción negativa Estamos encadenados Al ego Muy bien Lo que nunca ha existido Francisco Francisco Estás Estás yendo Muy rápido Lento Y quisiera sembrar Una pregunta Una pregunta Sobre lo que estás Compartiendo ¿Qué son estos Seres Inorgánicos? ¿A qué te refieres? ¿Y cuál es la Correlación De vínculos Elementos Inorgánicos? Porque los que no Tenemos esta Información Y quienes nos Escuchan Pues es la Primera vez Que lo oyen ¿Y a qué A qué te refieres En relación a estos Carlos Castaneda Debo Ok Sí 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 Los ángeles Y los arcángeles Todo come En este Universo Estamos como en una Especie de Humanero O granja Humana El que despierta Lo ve El que ve Es muy sencillo Los seres Inorgánicos Simplemente Viven En otras Esclamas De lo que llamamos El árbol de la vida Los seres Inorgánicos Fue un descubrimiento Que le costó A nuestros ancestros Torpecas Pueblos enteros Viventes Corroboraron Por miles de años Este secreto Está saliendo Es un lugar Que quiso de joder Pero Sí Viven charlas En México En el Distrito Federal A pequeños grupos Yo tengo conocidos Personalmente De esos grupos Y les hablé A profundidad De los seres Inorgánicos Y lo que nos hacen A la humanidad Un ejemplo De ellos Que están denunciados En películas Con el Jato Y trascendio Esa reciente Que las cámaras De la acción Nos denuncia Son parásitos Energéticos Que se alimentan De tu energía Porque ellos No tienen cuerpo físico Más tienen un cuerpo Inorgánico Sí Porque nuestro cuerpo físico Es una espléndida Fábrica de energía Energías finas Del ser humano Y la ciencia Toda ajena Que somos capaces De hacer Lo que hacía Don Juan Matos No es nada A lo que podemos hacer Cuando tenemos acceso A la autoconciencia ¿Dónde nos podemos Encontrar Esos seres Inorgánicos Y sus influencias Baby Hike Los nombra Como el reptilóide Sabo Los nombra Como extraterrestres La iglesia Los nombra Como ángeles Arcaángeles Y mismo Cosimo Se disfrutan Como el diablo Los amos de la oscuridad Y se disfrutan Y se disfrutan Como ángeles Tiene un mil facetas Para engañarnos Y nos han estado Oprimiendo Durante miles de años Técnicamente Nosotros no somos Seres libres Eres libre Cuando eres el loco Cuando eres Superconciencia Tenemos que empezar A ver Realmente Esos seres ¿Cómo podemos Comprobarlo Si detienes Tu subconciencia Si la desencadenas De las emociones Negativas Tendrás la energía Suficiente Para poder Autoconocerte Como mago El mago Tiene cuatro elementos En su mesa La copa Que simboliza La mente Nuestra mente Con la del mago Sí, adelante Si nos vamos Al uso de la mente Nuestra mente Se alimenta De pura porquería Nuestro intervento Se alimenta De pura porquería No sabemos diferenciar El tarot No te manda A que otra Tenía el tarot El tarot te dice Que a la voz De tu instructor Y un instructor No está simbolizado Con la carta 5 La voz del ver Que le llaman El chinofante Esta voz del ver Es en mí En ti Y en todos Una igual Yo hace unas noches Estaba conectado En la subconciencia Universal Donde tú y yo Todos estamos conectados Bueno Y tú Tienes 12 años Que es capaz De entrar a los sueños De manera consciente Con un entrenamiento Con el tarot Cualquiera puede ser A nivel De un soñar Que habla Carlos Castaneda A través De la autoconciencia Es decir El tarot Señor Dice Yo estoy Soñando Y despiertas En el sueño Cuando despiertas En el sueño Eso es duda Porque están Despiertas Por un ser inorgánicos Que no es su único Es una realidad Que puede ser Identificada Por cualquiera Que haga Sus esfuerzos Concientes No se impiden Estos seres inorgánicos Que conozcamos La ley Del esfuerzo consciente Que es la ley De la dignidad Que habla Por jefe Por ser Bueno negativo O al pueblo positivo Caíse en la trampa Del platismo cósmico Si te vas a adorar Al llaro Si te vas a adorar Al satán Es el mismo Jugándido Si te vas a adorar A cualquier Dios de cualquier religión Es el mismo Porque Dios Siempre estuvo Dentro de nosotros No es que no haya Dios Es que no comprendemos La magnificencia De Dios De Dios No sabemos Que nosotros mismos Somos mismos Porque si nosotros mismos Somos Dios Voy a retomar El concepto Del peligro De los gnósticos cristianos El que a ellos Es el peligro Hemos sido Escaneados Humilmente Por los reprimióides Por los parásitos Energéticos Este reptilogue Es un tipo De parásitos Que se puede Y un vidente Las de él Un mago Verdadero Los ve Para empezar Cuando alguien Trabaja sobre Sin mismo Primero Se ven sus propios Egos Hay tres tipos De egos Muy fuertes Para cualquier Buscador Para cualquier Buscador De cualquier línea Sexo Dinero Y poder Ter Con poder Dios Infinito Dentro de ti Puede hablar Cualquier tipo De ligados De haber Mazas Puede ser Lo que tú quieras Si sabes Aplicar los poderes De tu superconciencia Lo que pasa Que estos seres No los están dejando Todas estas guerras Todas estas mentes Orquestadas Hacia una tercera guerra Mundial Toda esta destrucción Que nos guido Ecosidio Que le estamos haciendo A la madre tierra Es por causa De estos seres Nos quieren acabar Y nos quieren tener Un grado venencial El 99% De la humanidad Un amigo Que es lucido Que tiene un grado Cristalizado En la escena De burgués Que es 45 metros Asegura Y dice Que todo esto Es real El mismo Su cuerpo Es un cuerpo Que creas Como este orgánico Pero de materia Más fina Se lo mataron Dos veces En una de esas Meses Quedó encamado Seis meses Y quedó Paralítico Seis meses Muy bien Francisco Por aras de tiempo Me gustaría Ir recapitulando Para los amigos Que han dado Seguimiento A la charra Y el tema De este día Que es el tarot Lo primero Es que Habías Y hay sabios En diferentes Épocas Información Que es clave Para activar Ciertas capacidades Que el ser humano Tiene Y desarrollarlas De un grado Inimaginario Así surge el tarot En el siglo XV 1400 Recuperando Una vieja escuela Arcana Que se pierde En la noche De los tiempos Hay una historia Y ahí hay Gráficos Que contarlos Tanto en China Como en India Como en Babilonia El tarot El tarot Todas las escuelas Fueron Involvidas Por seres Inorgánicos Ahora Así es Ahora Esta segunda parte Que tú nos refieres Que es bien interesante De los seres Inorgánicos Los seres inorgánicos Estamos relacionados Con el tarot No No son humanos Sino que están Incluso Preexistiendo Antes que nosotros Tomáramos un cuerpo físico Y una Interacción Interrelación Que tenemos con ellos De siempre A partir de nuestra mente Y la energía Que cada quien Administra y emana Generando pues Una lucha continua Entonces Para ir cerrando Esta charla ¿Cuál sería El reto Y qué recomiendas En esta interacción Con el mundo Inorgánico? Desintelar Tu subconsciencia Tu autoconsciencia En el diablo El parado Es la herramienta Más potente Y fungible En este planeta Para la enseñanza Y el entrenamiento Esotérico Y para tu vida Nos hace entender El parado Que nos clara De la policía Yo me puedo Divinar con parado Porque tú ya eres El parado Cuando Nos damos cuenta Que la gran sacerdotisa Es la subconsciencia Y los psicólogos Y John y Freud Han penetrado La subconsciencia A niveles que han penetrado Los iniciados La gente sabia Del parado La gente Porque ese ego Es el espíritu De ser inorgánico Si no nos damos cuenta Ni siquiera De nuestros propios Ciertos egos básicos Que nos inferno Que nacimos La sociedad La religión La cultura Si no nos damos cuenta De esos que Egos O yo Es Porque cuando yo Me enojo No soy Y no Hay Máscaras De las emociones Negativas Y tenemos que Descerrar Las emociones Negativas Precisamente Es el segundo Trabajo De Chucky Consciente En la escuela De Muriel El secreto De los seres Inorgánicos Se han mantenido Por milenios Entre nosotros Pero ya está reflejado En la carta Del parado Del diablo Jodorowsky No te va A ver Esta información Estuvo guardada Durante siglos Carlos Castaneda Dile Y le pasó La información A otros Y uno Necesita saber Que el parado Te puede ayudar A todo En la vida Absolutamente A todo Siempre y cuando Uno se suelte De las cadenas De las sentimientos Negativas Que son seres Con vida Contra Y son autónomos A nosotros Y con un Entrenamiento Adecuado Y con un Desarrollo En el parado Que cuenta Llega Al liberarte Del sentido De esta actividad Porque muchos De cómo yo voy a Hacer otro tú Cómo yo voy a Hacer otro tú Soy otro tú Pero bien Los indios Los indios Los indios Los indios Los indios El mal espíritu Es el loco El loco Es la superconciencia O Dios Y lo que quiere el loco En esta era de acuario Es que ya Uno Tome conciencia De la madre tierra Y que sepa Que realmente Eres el mago Ya A uno Conciencia De la madre tierra Porque no sabes De ser la copia De estos hijos Los hijos No pueden crear Energía final Porque no tienen Igual Con físico Por eso Lo roban Muy bien Muy bien Francisco Pues mira Son temas Muy largos De entrada Que bueno Que ya hicimos Un primer Contento Para conocer Estos puntos De vista Que son bien Interesantes Esta mañana Conocimos Que el tarot Si es un medio A través del cual Se pueden detonar Capacidades Mucho más Extendidas También También conocimos Que existe Una inteligencia En el universo Que por sí misma Resulta ser amenazada Y debemos de tomar Pues previsión Y cuidado De cómo manejarnos Ante estas amenazas Que ahí están Y que pues son Muy antiguas Y te agradezco Francisco Te gustaría Darnos un Dato de contacto Para que los amigos Que quieran Me tienes Al regalo El sello La cadena Don Peca Ahí hay muchas Charlas Que hablan de esto Son completamente Gratuitas De todo Y quiero decir Que te lo único Que afirma De protección Real Y válida Es el uso De tu huevo Luminoso O aura Humana Que le llaman Y crear Unas ciertas Patrónes De la Y Es lo que En la antigua Iglesia Me llamaba La posesión Son Egos Son emociones Negativas Tenemos que limpiar El tarón Que sirve para limpiar Tu autoconciencia Y para darte cuenta Una vez que limpias Tu autoconciencia Tú eres el mago Y el creador De tu mundo No te van a poder Influir a ti ya más Pero van a influir A los seres Que toda la gente Estás cada vez más Consciente Y decirnos atrás Todo ese ritualismo Toda esa adoración Que solo sirve para nada Y enfocarnos En lo más grande Que jamás Nos enfocamos Dios incongrucible Adentro De ti Gracias Francisco Entonces el sitio De Facebook En el que te podemos Locar Ok muy bien Pues ya quedó ahí En el Facebook Neotolteca Y también en el Facebook Medicina Sagrada Francisco Me dio mucho gusto Saludarte Vía telefónica Y espero que muy pronto Tengamos No te preocupes Pues así son los tiempos De la televisión Ya viene Nueva Mujer Tan pronto termine Este programa Te mandamos un abrazo Aquí desde la cabina De Planeta 2013 Claro que sí Francisco Hasta luego Buenos días Bueno pues hay Tienes filosofías Que son muy subjetivas Que son bien interesantes Que están relacionadas Más que con los aspectos Teóricos Con la práctica Y pues como él dice Un aspecto es Conocer Y otra cosa es Practicar e integrar Y pues hay que hacer Contacto con estas Personalidades Y mando también Saludos a nuestro Querido Nahual Manuel Zurita Quien pues fue También vínculo Y contacto Para conocer A este Personaje Son las once Con tres minutos Muchas gracias Por el favor De su atención Y pues visto De la forma Que lo expone Francisco Rajabesh El Tarot Evolutivo Y Sanador Y gracias A la producción De Jevan Ritt Que como siempre Está haciendo ahí Su esfuerzo Para salir al aire Quédense nueva mujer Tan pronto termine Este programa Muy buenos días Número Música 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 Gracias por ver el video.